¡Vamos! vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al medio, al medio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Que la traje para mí la cola, ya te me la estás acabando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Camilo Nico, modela, modela, hacelo correcto. ¡Hacelo correcto, hacelo correcto! Modela que lo pasa. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo! ¡ gelmişo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Atención! ¡Hijo! Atención! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Todo bien, todo bien, todo bien. Adentro, tranquilo. ¡Pablo! ¡Vuelve el gol! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Andrés! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, 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 venga Venga, 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 venga Rumba ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está uno! ¡Viva! 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 arriba y cuando trabaja si es que trabaja y cuando trabaja el trabajo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coli! ¡Vamos! ¡No sé! Kire secas en elegerste ¡Sí, Kire anxious! ¡Aí, dándole! ¡Para! ¡Lo hace paróante! ¡ buena noche! ¡Bravo! ¡Juan! 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 ¡Bien! 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 ¡Aquete! ¡Bien! 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 Un saludo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Puye? ¿Puye? ¡Ay, buen mundo! ¡Puye! ¡Puye! ¡Ya le subimos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dude, el salado de ustedes, guacho! Si los vayamos! ¡Vamos! ¿Vamos, María? ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¿Qué digan, ah? ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Fernando! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Árbitro Árbitro, míralo aquí Que entró, míralo en el vídeo Entró clarísimo, entró clarísimo Mirálo en el vídeo ¿O qué? Para el vídeo